Después de revisar las condiciones atmosféricas y el estado de las estaciones de la calidad del aire en el Valle de Aburrá durante este lunes, el comportamiento de los contaminantes, según las autoridades ambientales, fue positivo, teniendo en cuenta que era el primer día de contingencia ambiental. Nueve estaciones poblacionales estuvieron en amarillo y nueve en verde. Seguimos con un aire que podemos respirar de manera tranquilos y sobre todo seguir insistiendo en que, en la medida en que tomemos decisiones importantes e inteligentes sobre nuestra movilidad, podemos evitar llegar a medidas restrictivas. Autoridades ambientales insisten en el teletrabajo y movilizarse en carro compartido o bicicleta para disminuir las emisiones durante el segundo episodio de contaminación del año.